Se dice que la música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido. Así, a todo vals, las notas y acordes invitan a develar emociones. Un concierto de la Orquesta de Cámara San Salvador de Bayamo, dirigida por Javier Millet Rodríguez, que reveló pasiones. Ya lo decíamos, a todo vals. A pedido del público, principalmente, hemos elegido este programa para el concierto de hoy, ya que en las personas está muy vivo el gusto por este tipo de música. Son ligeros de entender en muchas ocasiones, que no todos son así, pero no son ligeros de tocar. Y por eso elegimos un programa de vals en el que pasáramos por la historia de este género y por las distintas maneras de componerlo, y además que les resultara interesante al público. Obras de Tchaikovsky, Chopin, Strauss, interpretó la Orquesta de Violines, Viola, Violoncelos y Bajo. Con piezas tan reconocidas como los ballet Cascanueces y La Bella Durmiente, Vals de la Suite Mascarada, El Danubio Azul, entre otros, que abarcaron una selección exquisita. Un concierto que reveló también que la música es sinónimo de libertad, de tocar lo que desees, siempre que sea bueno y tenga pasión. Por lo tanto, buscamos vals que sean muy densos, otros muy alegres, otros muy tristes, otros que sean conocidos, y otros que también demuestren la capacidad técnica de la orquesta. Todo eso debe estar imbricado siempre en un concierto para que resulte una propuesta interesante al público y también a la orquesta, porque el concierto tiene que gustarle a la orquesta, si no, tampoco funciona. Siempre excelente en su proyección, el director Javier Millet prepara próximos proyectos. Comenzaremos a hacer un montaje con Quique Quiñones, que vamos a estrenar un espectáculo humorístico musical, estreno en Cuba, porque nunca se ha hecho y para nuestra orquesta va a ser un gran reto, que lo vamos a estar presentando 25, 26, 27 de agosto en el Teatro Bayamo de nuestra ciudad. Se va a hacer con el proyecto de la Orquesta Sinfónica también, proyecto que llevamos ya muchos años intentando evaluar, y que esperamos que esta oportunidad nos sirva para seguir consolidando el trabajo y camino a esa evaluación. Crecen así los esfuerzos de la música, de la orquesta, de tan versátil director, en función de todos los que agradecemos los afectos y rogamos que nos dejen el empeño de emocionarnos. Celia María Géllez Casate, en directo. Celia María Géllez Casate, en directo.